¿Qué hay sagales? Soy Kira y estamos en The Legend of Zelda Link's Awakening Estamos justamente delante de la puerta de la mazmorra a la que vamos a entrar Y bueno, si veis a Link un poquito raro o un poquito rojo Es porque en el anterior capítulo encontramos una mazmorra secreta Donde después de terminar con varios jefes Pudimos encontrar a un hada que nos dio a elegir entre un traje rojo Que nos daba más poder, más fuerza O un traje azul que nos daba más defensa Así que hemos dejado aparcado el traje verde Y como veis tenemos el traje rojo que nos da más poder Y bueno, en el anterior capítulo justamente antes de terminar Vinimos, abrimos la nueva mazmorra con la llave abisal Esta mazmorra no sé cómo se llamará Si mazmorra de la cascada, mazmorra abisal, no lo sé Pero bueno, la cuestión es que estuve buscando por aquí la entrada Porque la cascada se secó y se dejó a la luz esa puerta Pero todo esto está rodeado de agua y no podemos entrar Vale, estamos bien comiéndonos la bomba La cuestión es que antes de empezar a grabar este capítulo Para no estar dando vueltas Pues he estado mirando un poquito Y parece que se entra por otro lado Se entra por aquí Bueno, tampoco he avanzado mucho Simplemente he buscado una alternativa Y que, pues, por aquí se ve como una manera de continuar, ¿no? No sé, yo aquí veo muchas puertas No sé No sé si habrá manera de pasar Entonces vamos a entrar aquí Porque además, como he dicho Me cuesta mirar tranquilamente antes de grabar Y claro, pues, mirar tranquilamente Tiene que ver cosas Que hay veces que no ves Y es que por aquí ya hemos pasado O sea, esto no es que diga en nuevo Vale, ahí si os acordáis había un corazón Ya lo cogimos Por aquí ya hemos venido un par de veces Pero Lo que decía Que mirar tranquilamente Ese corazón todavía no lo podemos coger Ese cofre tampoco lo podemos coger Y lo que decía Que mirando tranquilamente Pues he dicho Uy, y este huequecito aquí Y hemos conseguido dar a esta zona Así que Vamos a ver Porque Justamente al lado Cuando rompemos Estas Estas rocas hinchables Las voy a llamar así Rocas hinchables Ya que explotan como un globo Las voy a llamar así Y aquí tenemos la otra Cordillera de Taltal Y ese tío Ese tío no parece el de los churumbeles El padre Vale, pues como veis Estamos en la cordillera de Taltal Ahí justamente Tiene pinta de que nos podemos tirar Pero no lo vamos a hacer Vamos a aprovechar Y ver todo lo que podemos Ay, Dios Que me ahogo Vale Vale, vale, vale Perdón Vamos a subir Bueno, no sé si podemos subir Y por aquí podemos entrar Sí No sé si esto es algo Que tenemos que hacer ahora o no Pero bueno Vamos a llegar hasta donde podamos Qué tramposo Por aquí hay algún tipo de caracola Vamos a hablar con el señor Sí, papayito El papá de los churumbeles Menos mal que te avisé De que andaría por esta zona Al final me he perdido Tengo tanta hambre Que no soy capaz De dar ni un paso más Dame algo de comer Te lo suplico Toma una piña, hombre Para eso era la piña Qué buena pinta tiene esta piña A zamparse A zamparse ha dicho Quiero darte algo Por sacarme del brete No es gran cosa Pero quédate Con este hibisco Vale Había En la aldea animal Había alguien A quien le gustaban las flores Qué delicia Necesitaba llevarme algo Al bucho urgentemente Vale Hay alguna caracola por aquí Vamos a ponernos la pala Hemos venido con poca bomba Ahora que Ahora que me estoy dando cuenta Pero bueno La música de este juego Mola un montón Pero un montón Estamos aquí en la cordillera Y es que parece que estamos Como en una peli del oeste Que mola un montón La banda sonora de este juego ¿Dónde está la caracola? ¿Dónde está la caracola? ¿Eh? ¿Por qué? Pita aquí Y aquí también Luego lo mismo En la parte de arriba Eso también puede ser Pero bueno O en la parte de abajo Vale No vamos a tardar más Y vamos directamente A donde tenemos que ir Nos tiramos, ¿no? Vale Y tenemos esta escalera ¿Que esto ¿Dónde nos lleva? Vale Que por aquí antes No podíamos ir Espérate Si salgo por aquí Si salgo por aquí Seguro que eso se resetea Y entonces hay que dar toda la vuelta No, 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 no Ya está Esa es la salida Y nos vamos a ahogar, ¿no? Si caemos ahí Nos ahogamos Yo creo que por cojones De esta mazmorra Tenemos que salir Con algo para el agua Túnel abisal Vale Así se llama la mazmorra Túnel abisal Por cojones De esta mazmorra Tenemos que salir Con alguna habilidad O con alguna herramienta Para el agua Vale Ahí tenemos bombas Vienen muy bien Aquí nos ahogamos ¿Verdad? Nos van a tener que dar algo Nos van a tener que dar algo Para el agua Si ya la propia mazmorra Es acuática Ya Nos tienen que dar algo Si o si ¿PuedoIM? ¡Apera! ¡AA! ¡Apera! 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 La brújula Tarda mucho los letreros en poder quitarse No tenemos llave Esto se mueve, no En principio Nada por aquí Aunque la brújula pita Puede que sea el cofre aquel El pico Es la primera vez que encontramos el pico Antes que las estatuas Y el mapa Lo tenemos todo El mapa, la brújula, el pico Es grande Tenemos cosas Tenemos cosas por hacer Bueno, poco a poco Una detrás de la otra Esto tiene grieta Así que debe de haber algún modo de hacerlo Añicos Con una bomba, por ejemplo Nuestra primera llave pequeña No Me ahogué Otra llave pequeña Cogemos los corazones Por aquí no hay nada secreto Vale, esta zona está terminada Esto no se puede mover O sea, que no queda más remedio Que saltar hacia allá Y como tenemos dos llaves Pues Tenemos que abrir puertas ¿Dónde estaba la puerta? Esa no podíamos acceder a ella Era esta de aquí A la que sí No por fuerza hacían falta las dos llaves para eso no lo vamos a poder coger nos vamos a ahogar ahí no podemos saltar creo eh lo podemos intentar pero creo que tres huecos no salta es que además te ahoga antes de intentarlo no no se puede no se puede esto es para saltar hacia allá o no porque como conseguimos eso vaya vuelve cuando hayas conseguido la llave hostias que me da mira el hijo de perra y ese no se puede mover pues me explica me explicas entonces de donde consigo yo la otra llave pues ahora ahora sí que no sé donde ir aquí no hay llave porque si no además la brújula pitaría me ahoga por gilipollas aquí no hace falta me ahogo me ahogo y aquí no hay nada o sea yo para qué quiero hacer esto para qué quiero jugarme en la vida aquí aquí hay una llave oye oye y esto aquí hay una puerta y no me da cuenta hostias sí 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 que la hay dios dichoso mapa sí que la hay y no me había dado cuenta dios y me ahogo lo que hay que ver y lo que cuesta ver a veces las puertas que están en la parte de abajo tiene que haber una llave porque es que si no si no donde de donde la saco vale creo que era por aquí nos hemos quedado un poquillo atascado pero no mucho lo hemos resuelto pronto vale aquí hay otra anda y se ha caído abajo pues que bien ya decía yo cuando la he visto caer digo que fácil se ha tenido que meter a dos bichillos de nada aquí nos ahogamos obvio el brillo el brillo de la baldosa será tu guía misteriosa pues yo todavía no me he dado cuenta yo no me he dado cuenta de donde puedo nadar y donde puedo ahogarme no puedo yo la vista la tengo mal no si si que se nota el color claramente lo que pasa que soy así yo de especial y me gusta probar y para que hago yo eso lo que pasa y Gracias por ver el video. 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 Vale, esto es para cuando vengamos por el otro lado, seguro. Vale, eso es la puerta del jefe. Vale, pues tenemos un montón de cosas pendientes. Vale, puedo abrir la llave esta de aquí. No sé si me he dejado alguna cosa más sin mirar. Ahí no sé cómo llegar. Eso lo hemos visto. Hemos cogido de hecho la llave ahí. No. Ahora. Por ahí todavía no podemos. Nos habíamos dejado algo por aquí. Sí. La escalera. La escalera. La llave. Es que aquí nos vamos a ahogar, tío. Yo aún así, ya veis que yo soy cabezona. Yo lo tengo que intentar. Pues nada, no hay otro remedio. Hay que gastar la llave aquí. Y supongo que aquí notarán alguna cosa que nos permita avanzar. ¡Hostias! Esto es un miniboss. Dios, 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 Dios. Bien. Bomba, bomba, bomba. Ya me la como yo. No, es para mí. Tendré bomba suficiente, ¿verdad? O imaginé que no tuviera bomba suficiente. Ven, ¿verdad? Oh. ¡Gracias! No voy a tener bombas suficiente tú, no me lo creo Que tarda mucho en explotar la bomba ¡Suscríbete al canal! ¡Nooo! Me he equivocado de botón Con la flecha hubiera sido más fácil tú Con la flecha hubiera sido más fácil que con las bombas tú ¡Ay! Y no he caído ¡Qué mal! ¡Qué mal! Me he fundido todas las bombas ¡Las aletas! Pulsa B con... O pulsa con B O usa para nadar más rápido ¡Gracias! ¡Gracias! Lo he perdido Lo he perdido Las aletas son automáticas Vale Vale, aquí abajo tenemos un cofre Ahí tenemos otro Vale Vale, todo esto lo deberíamos dar ya por limpio creo yo Vale, con la B buceamos No podemos atacar ni nada Vale No podemos atacar ni nada Vale, son rupias No, por ahí no se puede Vale 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 Vale, yo creo que aquí no hacía falta Pero vamos a mirar de todas formas Vale, sí Aquí hacía falta resolver el puzzle este Vale 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 ¡Gracias! Vale, hay que engañarlo Joder Si te rosa igualmente Hay que hacerlo rápido Hay que hacerlo rápido Sube, sube Pero salta Salta, dale, salta Ahí está Y ahí está La gran llave Quiero usar 10 bombas Vale, repasemos Por aquí está El boss Y estas escaleras No sé si se irá a través de estas Que está bloqueada por una llave Aquí por estas escaleras Tenemos que volver ahí Porque tenemos Tenemos el poder ya del agua Y podemos coger la llave Que estaba hundida Esto no lo hemos cogido Vale, pues vamos allá Vamos hacia allá ¿Por dónde será más rápido? ¿Por arriba? ¿Por arriba? No sé si se puede No Por aquí no se puede ¡Tú! ¡Tú! ¡Vamos! 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 Ahora sí que podemos. Mierda. Me imaginaba que serían rubias. Porque ya lo tenemos todo, así que, pero bueno, que nos sirven, no nos vamos a quejar. Y lo que me vendría de maravilla son corazones. Mierda. Mierda. Ese no me da corazones. Aquí al principio no teníamos nada de nada. Vale, para ir al boss teníamos que abrir esto de aquí. Vale, yo creo que va a ser más rápido si cogemos el portal. Y nos vamos hacia aquí abajo. Nada eh, ninguno me da corazón. ¿Pero Link se sabe hundir? Sí. Sí, según de sí. Vale. 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 a por nuestro cuarto jefe de mazmorra tendrá que ser algo acuático no pulpo un pez algo así no ya tiene pinta de que es la que da al instrumento venga vamos allá no me digas que va a ser una batalla acuática tú ay dios que va a ser una batalla acuática un pez un pez como se llamaba este tipo de pez look 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 pez abisal vale hay que darle a la alternita esa no tenemos nada ni bombas ni arco ni nada vale creo que desaprovechar el momento vale arriba 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 ya le van a caer las piedras vale 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 uy 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 viene otro viene otro tenemos que llevar cuidado con las piedras pues este pez por feo que parezca existe de verdad eh eso que veis que le cuelga lo usan como una caña de pescar y entonces atraen a los peces que van a usar de presa y cuando el pez va va a eso que es llamativo pensando que es otro pez entonces ellos lo pescan a ellos vale el pez parece que ha cambiado de color había puesto morado bueno eh pues ni tan mal y super super chula eh super chula me está gustando muchísimo me está gustando muchísimo el juego vale tenemos un corazoncito más y creo que con ese sumamos 10 ¿no? tenemos 2, 5, 7, 8, 9, 10 si, si 10 corazones ya y ahí tenemos un arco parece ¿no? has conseguido el arpa de las olas y ahora nos tendrán que dar una nueva pista la bahía el camino te lleva hacia la bahía pues una bahía entonces bueno cagales pues hemos terminado el túnel abisal hemos conseguido el cuarto instrumento ya tenemos la mitad tenemos que ir a una bahía y mirando el mapa aquí aparece Bahía de Marta que además también es una zona muy acuática lo cual tiene sentido porque si no nos dan las aletas aquí no podemos venir a esta zona esto claramente es la entrada de una mazmorra esto seguramente esto de aquí seguramente sea la cerradura y esta casa de aquí hemos venido ya como un par de veces y nunca hay nadie tal vez si vamos ahora encontremos a Marta porque digo yo que la bahía se llamará Bahía de Marta por algo ¿no? imagínate que llegas aquí y dices no me llamo Francisca imagínate puede ser puede ser pero no lo lógico es que fuera Marta quien viviera ahí y aquí he dos entrada ahora que lo veo iba a terminar el capítulo pero si queréis vamos a entrar ya que estamos aquí y si lo que haya que hacer aquí no es muy largo ¿quién es este pez? soy Mambo el hijo del pez Luna ¿tienes una ocarina? sí ajajá entonces ¿puedo enseñarte mi canción Glob? nos va a enseñar una canción nueva Mambo 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 cuando toques mi famoso Mambo podrás viajar al instante a alguno de los puntos de teletransporte de la isla ¡Hala! ¡Ah! y ya verás qué ocurre si lo tocas dentro de una mazmorra bien para conmemorar la ocasión esta vez dejaré que te teletransporte al estanque de Mambo ¡Chachachá! ¿Qué dices? vale entonces ahora tenemos teletransporte inmediato pero pero no lo puedo usar en el agua no puedo usar nada vale 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 tengo que salir de aquí y puedo elegir lugar y qué pasa si lo toco dentro de una mazmorra teletransportarse a la entrada vale es teletransporte teletransporte pues mola pero ahora hay que hay que saber para qué sirve la canción de la otra chica Marin se me había olvidado el nombre vale aquí suena aquí suena a caracola ¿dónde está mi caracola? ¿dónde está mi caracola? ¿me lo dices? porque aquí dentro del agua no puedo ¿dónde está? ¿puedo entrar por la cascada? no no es que aquí vibra y aquí vale vamos a entrar por ahí pero quiero superar esto vale no se puede pasar vale vale pues vamos a entrar aquí y dejamos el capítulo un corazón que lo había visto lo había visto al vuelo ya no hay nada más no hay nada más ahora que he cogido este corazón así estoy acordando de uno que estaba igual que estaba hundido ahora podemos pasar por aquí ¿no? que tramposo que trampositos bueno pues me voy a ir aquí a la entrada que queda bonito y aquí vamos a dejar el capítulo espero que os haya gustado os espero en el siguiente y antes de iros que no se os olvide dejar el like y suscribiros al canal que es de las pocas cosas que quedan gratis bye